Le llueve sobremojado a Carolina Sandoval y se convierte en el hazme reír de todos los tribunales. Entérate qué es lo que está pasando ahora con la venenosa el día de hoy en Famous Close-Up. Amigos, bienvenidos una vez más a tu espacio favorito para enterarte de todo lo que está pasando en el mundo de la farándula. Hoy te traigo uno de los cuentos más controversiales y por supuesto algo que le estamos dando seguimiento. ¿Qué pasó con Carolina Sandoval? ¿Qué pasó con esos tribunales? ¿Y qué pasó con todos los panelistas que se la pasan burlándose de esta venezolana? Yo sé que para muchos les quedó esa intriga de por qué Carolina Sandoval dijo que iba a demandar a esta gente y de repente no sabemos más nada de esta presunta demanda. Y también por qué los panelistas no respetan la situación de Carolina Sandoval y se la pasan burlándose de esta conductora venezolana. Y es que amigos, aquí hay gato encerrado y el día de hoy en Famous Close-Up les lo vamos a contar todito. Porque Carolina Sandoval en este momento está haciéndolas reír de los mismos conductores y también de todos los tribunales a los cuales ella llegó con una demanda. Para ponerlos un poco en contexto acerca de toda esta situación y antes de que te me alteres para que entiendas todo, hace algunos meses supimos de la salida de Carolina Sandoval de suelta a la sopa. Ella no salió para nada por la puerta grande, todo lo contrario. Los productores de suelta a la sopa pues estaban buscando el momento oportuno para echarla como un perrito a la calle. Muy triste pero cierto. En aquel momento, en plena crisis sanitaria, Carolina Sandoval se entera de que su madre estaría siendo diagnosticada de Parkinson. Así que ella estaba bastante asustada con todo el tema del confinamiento y de salir a la calle y traer pues esta enfermedad hacia la casa. Así que ella directamente llama a su compadre Carlos Mesber y le dice Mira, yo no quiero salir a la calle, yo no quiero ir a los estudios porque allá no están cuidando a la gente porque ajá, esto también ella lo dijo en un en vivo, que en Telemundo no estaban cuidando a sus propios trabajadores ni mucho menos en suelta a la sopa. Entonces Carlos Mesber en aquel momento le dice Está bien, yo te doy ese permiso para que tú grabes directamente desde la casa pero ¿qué pasó aquí? De un día para otro se comenzaron a hacer rumores y a crear rumores en las redes sociales de que Carolina Sandoval, ella ya no estaba en suelta a la sopa, que la habían despedido pero Carolina Sandoval en ese momento, ella no salía a decir absolutamente nada Sin embargo, al día siguiente de toda esta polémica Carolina Sandoval sale súper molesta por las redes sociales y le dice al mundo Amigos, a mí me despidieron de suelta a la sopa, no me dieron ni una carta de despido no me hicieron ninguna llamada Yo, tanto como ustedes, me enteré por rumores La casa que había tenido por 7 años a Carolina Sandoval pues ni siquiera se tomó la molestia de darle una cartita de despido Luego de todo esto, Carolina Sandoval evidentemente ella queda picada de culebra y dice, yo los voy a demandar a todos yo voy a decir toda la verdad de lo que pasa allá adentro porque todos sus compañeros, pues según la misma Sandoval, son una cuerda de tóxicos pero esta demanda no prosiguió, no tuvo lugar en ningún tribunal ya que Carolina Sandoval no leyó las letritas chiquitas del contrato que había firmado con High Hill y su manager Carlos Mesber así como tú lo estás escuchando Carolina Sandoval no se tomó la molestia de leer un contrato donde decía que estaba prácticamente prohibido demandar a esta productora ya que ellos estaban blindados en contra de cualquier acción en contra de ellos, como les quedó el ojo y es que amigos, esto no es lo peor porque hay más, aquí hay más y es que resuelta y pasa que a este contrato se le suma otra cláusula una cláusula de profesionalismo en la que implica que Carolina Sandoval no podrá trabajar con otra televisora, con otro programa por un plazo de tres meses luego de que ella salga de esta productora High Hill es decir que este plazo se vencerá apenas el 21 de octubre así ella haya sido despedida o no Carolina Sandoval está así de manos atadas esta mujer no puede hacer absolutamente nada ni demandar, ni mucho menos pues trabajar en otra productora así que por el momento le queda evidentemente seguir con sus likes haciéndole la competencia a la misma hora a suelta a la sopa ahora yo te pregunto a ti y te leo acá en los comentarios ¿qué pasará dentro de todo esto? porque ¿será que Carolina Sandoval realmente no sabía las cláusulas de este contrato? o simplemente ella dijo todo esto armó todo este show de una presunta demanda para causar polémica ¿ustedes qué opinan? ¿también creen que sea correcto de que sus ex compañeros como Lucho Unborrego, Jorge Bernal y Vanessa Claudio tengan que burlarse de ella? después de todo la más afectada aquí fue la Carolina Sandoval por supuesto los leo acá abajo no se olviden de suscribirse y formar parte de nuestra familia de Famous Close Up ¡Gracias! ¡Gracias!